Para nosotros los postres marcan el punto y final de una experiencia gastronómica. Los productos Cartedor nos ayudan ya que la calidad del producto aumenta y con ellos podemos elevar un poco el precio. Me gusta mucho la calidad tanto como la variedad. El helado aguanta bastante bien y tiene su consistencia. Me gusta mucho el sabor, que es muy fiel al producto original. Usando productos Cartedor mis postres han mejorado mucho y gustan a todos mis clientes. Gracias por ver el video.